El cuidado y brindar las condiciones necesarias para quienes más lo necesitan ha sido parte de nuestro trabajo. Los grupos más vulnerables son nuestra prioridad. Es por ello que a través de la Dirección de Proyectos Sociales del GAP Municipal de Catamayo llevamos felicidad a los cumpleaños del mes pertenecientes al Proyecto Diurno Psicopedagógico de Discapacidad de Catamayo y la Parroquia El Tambo. El objetivo es brindar una vida digna encaminada en el cumplimiento del buen vivir en condiciones de igualdad para todos. Nosotros en el Centro Diurno de Discapacidades siempre hemos venido celebrando los cumpleaños de cada uno de los usuarios. Por ese motivo de la pandemia estamos realizándolo y aprovechando la entrega de kits para festejar ese día tan bonito y especial para cada uno de ellos. En este día hemos estado entregándole a nuestros usuarios para darles un momento de felicidad. Con la colaboración siempre de todo el equipo de quienes formamos el Centro Diurno es muy grato para nosotros por llevar a cada uno de los hogares de nuestros usuarios un momento de alegría. Para que sepan que siempre los llevamos en nuestro corazón y nuestra mayor preocupación es verlos felices. Los beneficiarios de proyectos se mostraron felices por la sorpresa que les llevamos, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, además de manifestar su agradecimiento por todas las atenciones brindadas. Yo les agradezco muchísimo por todas las cosas buenas y mejores que me dan aquí en esta casita y les agradezco y les deseo que les vaya bien por donde viajen ustedes. Dios los bendiga, señor alcalde y todas las licenciadas que vienen a dejarme la comida aquí y a todas las personas de vida que todavía estamos con vida. ¡Qué años feliz, te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, Manuelito, que lo cumplas feliz! ¡Bravo! Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.